Comar a las gachitas Comar a las gachitas Yo te quiero así Comar a las gachitas Te quiero, te quiero Yo soy el pobre negrito Que quieres un poquito, un poquito Un poquito de amor Yo soy el pobre negrito Que quieres un poquito, un poquito Un poquito, un poquito de amor Comar a las gachitas Yo te quiero así Comar a las gachitas Te quiero, te quiero Comar a las gachitas Comar a las gachitas Yo te quiero así Comar a las gachitas Te quiero, te quiero Comar a las gachitas Yo te quiero así Comar a las gachitas 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 Comar a las gachitas